A ver, esto es un chico que va al médico y empieza así, todos toques, tengo un desgarre. Y se llama, a ver, que bájate los pantalones, bájate la ropa interior e inclínate un poco. Y hace el médico, ¡pum! Esto sí es que es un desgarre, que tú tienes un esguince.